¡Suscríbete al canal! Prácticamente ya llegamos a lo que huele el fin de semana Estuve esperando algo de tiempo, leyendo diferentes sitios especializados Escuchando diferentes aficionados Hablando al respecto de uno de los temas que más fuerza ha tomado a lo largo de las últimas semanas La ilusión, porque no hay una mejor manera para describirlo De la lucha de apuestas con los retos a través de las redes sociales Que se han hecho tras el anuncio y la entrevista de Atlantis Donde menciona que cada vez le queda menos tiempo activamente Y que ya busca retirarse Tras esto mencionó algunos de los nombres que les gustaría que fueran los hombres Con los cuales se estuviera enfrentando Para un duelo directo de máscara contra máscara Donde resultan principalmente dos Fuerza Guerrera El Mosco de la Merced Uno de los mejores rudos a lo largo de las últimas dos décadas y media O incluso tal vez tres Y el sucesor de la leyenda de plata El Hijo del Santo Posteriormente a esto Comenzaron a sonar algunos nombres Y comenzó a crecer este tema Entre esos nombres estaba el amo de los ocho ángulos Octagón Y la gente mencionaba Encantada Que le gustaría que fuera un cuadrangular entre Octagón Fuerza Guerrera La eterna rivalidad Involucrado el Santo Obviamente uno de los nombres más grandes en la historia del deporte del Pancracio Nacional Y aparecía también Atlantis evidentemente Ícono cara del Consejo Mundial de Lucha Libre Posteriormente también aparece Blue Demon Junior Retando al Santo Este tema de Atlantis prácticamente parecía que quedaba en un segundo término Porque la gente ya comenzaba a hablar que era más importante Fuerza Guerrera contra Octagón Y que si por fin se iban a dejar de cosas Tanto el Santo como Blue Demon E iban a poder luchar Yo les quiero decir algo el día de hoy Desgraciadamente Desgraciadamente Si en los años ochentas, noventas o incluso atrás El deporte estaba por encima del espectáculo La generación actual El negocio Está por encima Del espectáculo Y del mismo deporte No es una triste realidad Simplemente es la realidad Vamos a analizar los siguientes puntos Atlantis es la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre Atlantis no va a perder la máscara Contra nadie Que no sea de la familia Lutero Tal vez si me dijeran ¿A quién le tienes que dar la máscara? Místico Carístico Bárbaro el Cabernario Volador Terrible Etcétera 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 Último guerrero Que vuelen al Consejo Mundial de Lucha Libre Vamos a las cuestiones laborales ¿Cómo te caería a ti Que de repente llegue alguien Tu jefe Tu patrón de tu trabajo Y te diga ¿Sabes qué? Pues tú te has partido la madre por muchos años Pero llegó alguien Y él es el que se va a llevar Este reconocimiento ¿Dónde quedó tanto de lo que hiciste Y entregaste por tu empresa? La máscara de Atlantis Hay de dos opciones O la pierde con alguien del Consejo Mundial O simplemente no la pierden La tercera y que suena bastante descabellada es Se tiene que salir del Consejo Mundial de Lucha Libre Y perderla con los independientes Pero ¿Qué pasaría si pasa esta tercera? Bye bye Atlantis Junior Esa es la realidad de la lucha libre mexicana Y la forma de manejarse Vamos a suponer Que venga el hijo del santo Existe una famosa lista negra en el Consejo Mundial De la cual a lo mejor hasta unos pudiéramos estar El santo está en la lista de los vetados De la arena México Aparece en la lista de los non gratos Del Consejo Mundial de Lucha Libre Octagón Sí, puede ser bienvenido Pero aunque me duela Y tal vez cuando él vea este video Porque sé que lo ve Porque tengo una gran amistad con él Le mando un fuerte abrazo al amo de los ocho ángulos Octagón está impregnado de triple A Caray Por más que se estén peleando Y se estén tiroteando entre triple A Y las demandas con octagón Octagón huele a triple A Porque toda su vida se la pasó en triple A Fue la novedad cuando llegó al Consejo Mundial Definitivo Porque huele a triple A Y era un nombre de la triple A Estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre Pero octagón huele a triple A Fuerza Guerrera huele a independiente Entonces No le van a dar la máscara a octagón No le van a dar la máscara a Fuerza Guerrera Y el santo no va a perder la máscara tampoco Fuerza Guerrera Un día me lo dijo a mí Y de hecho la entrevista la pueden buscar A través del canal de la esquina Network en YouTube Él no va a perder la máscara Él ha sabido manejar su carrera Ha sabido poner negocios Ha sabido administrar lo que gana No tiene necesidad de perder la máscara Y entramos sobre un punto económico Y la gente me va a decir Entonces estás diciendo Que las luchas están arregladas Yo no lo digo Escuchen las declaraciones de los luchadores Cada vez que se suben a un ring Si el promotor me llega al precio Yo suelto la máscara Yo me aviento la máscara El día que me lleguen al precio Yo no lo digo Lo dicen los luchadores Las declaraciones de muchos luchadores De cuando vas a perder la máscara El día que me lleguen al precio Yo no lo digo Lo dicen los luchadores Y no está mal No está mal Vamos a quitar el romanticismo ¿Para qué trabajan ustedes? Para tener un mejor futuro ¿Para qué trabajan ustedes? Para tener una pensión El luchador tiene una máscara Para posteriormente retirarse en paz En paz Este es un negocio Es un deporte Sí Pero para los luchadores Es un trabajo Este es el trabajo de ellos El santo no va a perder la máscara Blue Demon no va a perder la máscara Fuerza Guerrera No va a perder la máscara Creo que hay que buscar Una lucha más sensata Para el retiro de Atlantis Y creo que la persona ideal Para que Atlantis pierda la máscara Es el príncipe de plata y oro Carístico Carístico fue el gran boom De la lucha libre mexicana Con el personaje de Místico Le fue fiel a la empresa Creció con la empresa Llenaba la arena México Llenaba la Coliseo Llenaba en Puebla Llenaba Guadalajara Llenaba Monterrey Tal vez después de Conan Del Vampiro De tantos nombres Que pudieran mencionar Místico fue el gran boom De la lucha libre mexicana En la década pasada Creo que la década actual Se llama Psycho Clown Místico Carístico Es la persona ideal Para que gane La máscara De Atlantis Atlantis Contra Carístico Es lo ideal Carístico termina Quitándole la máscara Atlantis Y llega Atlantis Junior Y se queda Con el pique De Carístico Eso sería Lo mejor Desgraciadamente Hay tantos intereses En la lucha libre Que el santo No va a llegar La arena México Blue Demon No va a llegar A la arena México Y el día de mañana Vamos a platicar Del por qué Incluso Santo Contra Demon Tampoco se va a realizar Tampoco se va a llevar A cabo Santo Contra Demon Perdón por romper La ilusión La ilusión de todos Pero siempre lo he dicho Conmigo no van a venir A ver información Quieren información Para eso Hay muchos medios Yo analizo La lucha libre Desde todos los puntos Desde el punto de vista Espectáculo Desde el punto de vista Deportivo Desde el punto de vista Negocio Para crear un Un comentario híbrido Y poder dar lo mejor Desgraciadamente Este cuadrangular Solamente va a quedar En nuestra mente En nuestra ilusión Y no va a suceder Me encantaría Por supuesto Pagaría Viajaría de Monterrey A cualquier parte De la República Mexicana Para ver Atlantis Contra cualquiera de ellos Claro que pagaría por ir Pero no va a suceder Desgraciadamente Como todos los días Los invito Para que estemos en vivo De 10 a 11 de la noche A través del canal De YouTube De la esquina Network Con la hora De la polémica Para recibir llamadas Todos los días Y escuchar todos Sus comentarios Al respecto Buen día para todos Feliz fin de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!